¡Suscríbete al canal! El reino de los gigantes, Jotunheim o algo así se llamaba Bueno, vamos por aquí Que además, fijaos, tenemos un cofrecito De los chulos, venga Abrámoslo Símbolo del valor, muy bien Vale, veo que el camino nos lleva Por esta cueva Voy a ir yo delante Que Atoreu vaya un poquillo más retrasado Por si acaso Acordaros que íbamos a consultarle Vale, aquí hemos activado un portal Por lo que veo Muy bien El portal nos lleva A la tienda A ver El portal nos lleva aquí Y de ahí podemos acceder a A la casa de la bruja Yo creo que así lo vamos a hacer más rápido Lo que pasa es que me quedo sin explorar esta zona Que aquí veo una zona sin explorar ¿Qué hago? Tiro por la opción rápida Es que parece que se puede explorar más Y ya sabéis que a mí me gusta mucho explorar todo Mira, por ejemplo, aquí hay un cofre Venga, vamos a ir de forma manual La patita Sí, podemos Porque a lo mejor se nos corta el camino Efectivamente A lo mejor no Se nos corta el camino Y nos obliga a coger el portal Vale, vale La casa de la bruja Vamos a ir aquí Eso es Hijo de Odín Sí, hermano de Sol ¿Tú eres también el último de los tuyos? ¿Por eso no te gusta hablar de...? ¿Los míos? Es decir Tu familia Antes de madre y yo Tu procedencia Tu madre Tu padre No es momento para eso Sí, señor Venga, llegamos Ahí va Que me lo he atravesado sin querer Brock 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico Me acuerdo Ya me habéis fastidiado este pequeño rato No pasa nada si os quedáis No tenemos hambre Bueno No es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices ¿Está comiendo bien? Eso creo Bien Ahora mejor ¿Y ahora qué más queréis? ¿Eh? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sintry se olvida hasta de comer Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo Junto con la inteligencia Lo añoras Voy a subirla a nivel... está a nivel 4, a nivel 5 Vale ¿Ya está? Sí, porque aquí tengo una pestaña que se llama desbloqueado, una habilidad nueva Potencia de luz 3, la flecha de luz causa un daño de aturdimiento extremo Extremo, esa palabra me gusta como suena A ver... La flecha de luz causa un daño de conmoción considerable Vale, perfecto Voy a mejorar Madre mía, el arco del chico Perfecto Vale, el hacha en armas Vamos a ver A ver, esto me da más 6 al runico Me he bajado la fuerza y la vitalidad de 4 a suerte Este no me interesa El que tengo equipado es este, vale El puño de restauración contra pesado Pero este, por ejemplo, me sube Me sube 8 a defensa Que está muy bien, eh Este, el puño de volúndar Eh... no sé qué hacer Pruebo este, lo que pasa es que me quita 10 de suerte y de vitalidad No, lo vamos a dejar como está Vale Eh... a ver Tengo equipado el despertar de Levetan Que es el lanzamiento ese del hacha que me encanta Vale Ese le vamos a dejar porque es que me gusta mucho Espérate, a ver Tempestad del señor Ah, vale, esto es que se pone ahí a... Fijaos, tiene mucho daño Y eso que está a nivel 1, nada más, eh Vale Carga de los blanco Este ya le vimos Eh... furia de trol de hielo Bueno Ese le vamos a dejar A ver el runico pesado Teníamos las cuchillas, vale Que las probamos, estaban muy bien Luego teníamos el yunque Vale, que era el golpe este Que estaba también muy bien Vale Y la garra de Tiafi Vale Vamos a seguir con las cuchillas Que a mí personalmente me gustan mucho Vale Vale, pues ya está Venga, continuemos ¿Por dónde salir? A ver, centrémonos en el mapa Vale, tenemos que ir Aquí Vale Con lo cual tenemos que coger Una barca justo detrás Por la puerta de detrás Por aquí Vamos, Atreus Tenemos que ir a ver a nuestra amiga La bruja No sé si cerca de la casa de la bruja Habrá Habrá algún portal Seguramente No lo hayamos desbloqueado Chico Vale ¿Por dónde volvemos con la bruja? Por aquí Primero hace falta una barca Vale Vale Y ahora ¿Por dónde volvemos con la bruja? Por ahí Junto a la gran estatua de Thor ¿Y qué otras historias te sabes? Una más Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río ¿Por qué? Si sigues interrumpiendo terminaré la historia aquí Vale, vale El escorpión le pidió ayuda a una rana Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río sobre el lomo La recompensaría La rana se negó Temiendo que el escorpión la picara El escorpión le aseguró que no la picaría Porque de hacerlo los dos se ahogarían en el río La rana aceptó Pero a mitad de camino El escorpión la picó La rana recibió una picadura mortal Por lo que los dos se hundieron al fondo del río Y murieron Qué triste ¿Por qué la picó el escorpión? Era un escorpión Es su naturaleza hacer daño Ah Eso es lo que madre decía sobre los dioses Tu madre siempre decía la verdad Basta de historias Muy bien, hemos llegado a este sitio ¿Os acordáis? La diferencia es que ahora sí podemos A ver Tendría que haber Vale, espera un segundito Seleccionamos flechas de luz Perfecto Mira, aquí hay un portal Mira, de hecho me lo ha marcado ahí Venga, continuamos Por aquí Ya sé que es muy poderosa Pero ¿Crees que realmente Podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla a la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No Puedes dársela de comer a los peces ¿Para qué demonios quiere el niño de la cabeza? Esto es increíble Estamos accediendo un montón Vale Hemos salido Ahí, mira Eh, ¿qué es eso? ¿Detrás de mí? Vale Toma Madre mía Han salido todos volando Toma Toma las cuchillitas Lo sigo, eh La aparición ¿Dónde está? La estoy gritando Ya no quedan más No, no, no No quiero que te enganches Kratos Quiero que cojas eso Eso Vale Vale Vamos a ver por aquí ¿Esto qué demonios es? Pues un señor cofre, ¿no? Por lo que veo Seguro que esto lleva fuera Clave de Muspelheim completada Ahora puedes leer la lengua de Muspelheim Ya puedes hacer a Muspelheim Desde la sala de viaje Muy bien Vale A ver Que aquí había cosas por coger Claro, porque ahora Podemos acceder A ver ¿Puedo descender para allá? Saltar Ahora puedo explorar aquí, claro Y habrá cosas para coger seguro Vale No, no me deja saltar abajo A lo mejor por el muelle A ver No Y ese cofre Fijaos Que buena pinta tiene Vale Pues nada El cofre de momento No podemos cogerlo Lástima Vale Aquí lo tenemos todo visto Saltamos Saltamos A ver A ver A ver No Mira Un cofre de esos Vale A ver No De esas no De esas De las de luz Vale Perfecto Mira Ahí Otra ahí Eso es Muy astuto Y estoy viendo Una runa Ahí Que puedo lanzar Vale Genial Uno de tres Vale Allí hay otro puente Vale Creo que el acceso Le tenemos abierto Ahora mismo Hay más runas Por aquí A ver Ahora está La cosa está en averiguar Cómo bajo ahí ¿Cómo por aquí? No me deja bajar Por aquí Vale Vamos a ver Por aquí Esto ya lo miré Antes Ajá Por aquí Sí puedo Mira Hay un cofre Cerrado Con Vamos a llamar A estas Especies De ramas retorcillas De sangre Ramas retorcillas De sangre Vale Ahí está el cofre Que me faltan Dos runas ¿Dónde están? A ver Mira Y aquí hay un explosivo De esto ¿No? Esto se podrá lanzar A lo mejor En esos cofres De ramas retorcillas De sangre Vamos a ver Perfecto Genial Bueno Pues las ramas retorcillas De sangre También las podemos abrir Los cofres Vamos Acerodes Bartalfein Sólido Eso está muy bien Vale Aquí no hay nada mal ¿No? Al otro lado de esto No puedo hacer nada Me voy a llevar A ver esto Pues acaso Las runas restantes Tienen que estar Por aquí De algún lado A ver A lo mejor Puedo lanzarlo ahí Y para flecha Genial A ver ¿Dónde va esto? Mira Plata Muy bien Por aquí podemos subir Venga Anda Mira Una de las Otras puertas De estas Cámara oculta Cuatro de siete Nos faltan tres Todavía Vale Se nos ha actualizado Mapa Aquí Chico Un pergamino ¿No? Vale Yo mientras Viviría Abriendo el cofre Otro mapa Seguro que Encontramos Algo Ofrenda A la tortuga Vale A ver Estas son las Que todavía No puedo hacer nada ¿Otra aparición? Vaya golpe A la aparición Toma A la aparición A la aparición Ahí va Hay más ¿No? Esto ya Muy bien Muy bien Vamos Mételo flecha Eso es Aquí está ¿Dónde está? A puñetazos Esta ha caído A puñetando Vale 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 Bueno Yo sí sé Cómo llegar Hasta él Mira Aquí hay algo De lo que podemos Tirar Vale A ver Eso lo he movido Para... Ah, vale Vale Pues hay que moverlo No lo había empujado En la dirección Correta Para allá Vale No me dejas subir No me digas Vale Vale Ahí se debería Poder subir Mira Mira Sube Ya sé cómo va Subimos al niño Vale Ahora el niño Al moverle estos Automáticamente Subirá No puedo saltar tan lejos Efectivamente Será divertido Será divertido Vale Vale Ya casi Vale Debería poder llegar ya, ¿no? Venga Venga, dale Dale Las runas que han escrito en él Son diferentes Mira Y ahí está el cofre ese ¿Qué dice? Otro acertijo Por nuestro bien Aliméntame Si te excedes Lo consumo todo La respuesta No estará lejos Igual que antes Por nuestro bien Aliméntame Mira Mira Es que está ahí De hecho Ahora lo veo Pone fuego Fuego Claro Vol Mira, está bajando Y ahora vamos a poder llegar Al cofre Genial Genial, genial Genial Mandada de cuervos Invocación rúnica Invoca una bandada de cuervos Que envuelva a los enemigos Vale La invocación rúnica Es para el arco Uy Pues la vamos a usar Venga Equipar Ya la probaremos Genial Podemos invocar Con el arco de atreus Lobos Halcones Y cuervos Lo que yo no sé Si yo puedo subir No No, a mí no me deja subir Eso es para el que vio nada más Mira donde hay Y ya está Vale Y las runas Que hemos visto Del cofre anterior Bien escondidas Están Porque no las he visto Plata que nos viene muy bien Plata que nos viene muy bien Vale Vamos a ver Hay alguna runa por aquí ¿Eso qué es? No Muy lejos de donde esté el cofre No deben estar No suelen estar Mejor dicho Aquí está el cofre ¿Dónde demonios? Están las Condenadas runas A ver No, allí no A ver, a ver, a ver Pueden soltar ahí Y aquí ya no puedo hacer nada más Entonces para qué está esto abierto Pregunto Para coger lo que haya habido ahí Si no Vale Recordaros que las runas Las campanas con las runas Son azules Y se ven rápidamente a la vista Pero Claro Pueden estar escondidas A saber dónde Vale Venga Nos damos la vuelta Por aquí abajo nada, ¿no? Es que se ha cubado muy grande Y aquí puede ser bastante difícil Encontrarla A ver ¿Qué? Vamos a mirar por aquí, a ver Aquí estaba este cofre Nada más ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? No ¿Dónde demonios están las runas? A ver A ver, a ver A ver Estoy mirando Imaginado los techos Mira Allí hay otra Genial Solo falta uno Solo falta uno Esto es para trepar, ¿no? Vale Pero no No me interesa De momento no me interesa Porque ahí lo que hago Es subir donde la bruja, ¿no? Sí Solo falta uno Vamos a ver Aquí estaba el cofre Han escondido bien, ¿eh? Normalmente no suelen estar Muy complicados de encontrar, ¿eh? Pero este Este sí lo han escondido bien Claro es que puede estar arriba Puede estar abajo Puede estar en cualquier lado Vamos a mirar bien Me va a dar mucha lástima Y mucha rabia Dejarme la última Por ahí escondida De todas formas Por aquí tengo que pasar luego O sea que Tampoco Si no lo encuentro ahora Luego puedo echar un vistazo Vale Sube Abajo No Un momento A donde la bruja Accedimos con el elevador Me estoy acordando ahora Entonces La que acabo de encontrar yo A ver De arriba Vamos a subir Vamos a subir Porque No es donde yo decía A ver A donde nos lleva esto No lo sé muy bien Eh A ver No Ah, sí Por aquí Atrás a Esi Creo que los dioses No son bienvenidos Ahí está ¿Se acordará de nosotros? Espera, 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 espera Un momento Aquí necesitamos un cristal ¿Vale? Fijos que colorido tiene Mira Necesitamos un cristal Que hemos conseguido Venga, Nes Chico Por aquí ¿Quién escribiría esto? Vale Vale Saber añadir Aquí atrás no hay nada más ¿No? Pues esta zona no la ¿Qué pasa? Esta zona no la descubrimos Anteriormente ¿Qué tal, Chorly? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Ocho de nueve Me falta solamente una máscara O al menos así Me sonó en la cabeza Chorly Chorly Claro Es que esta zona no la hemos aplorado Porque antes cuando vinimos Fue cuando llevábamos al Al jabalí herido Allá vamos A ver Lo voy a derribar Venga Dale flechas De las otras Esas Venga Mira Drogur Drogur es historia ¿Más? Venga A ver A ver si los puedo cuadrar A todos Venga Pon estos ahí Ahí me vale Dios Qué golpe Chaval Y estos a puños Estoy empezando a notar Chicos Que Me está costando muy poco Ya matar enemigos Estamos muy chetados Mira qué golpe Le he metido con el escudo A este Toma Ha estado bien ¿No? Correcto Sí Correcto Dale ahí ¿Puedes leerlo? Vale Muerte al dios cuervo Señor de los colgados Muy bien Aquí hay una cadena Subamos A ver Esa es la entrada De la cabaña De la bruja ¿No? Yo lo que quiero Es explorar Claro Lógicamente Aquí me faltan Muchas cosas por ver Vale Pues eso Vamos a explorar Venga Ese es tuya Reus Bien Vale Cerrado Los tres sellos Los tres sellos Pero no me dices No me dices Cuáles son Bueno Sí Vamos por aquí Mira Tenemos ahí Un cuervo Odín Fuera Cuervo Odín Vale A ver El problema Es que no sé Cuáles son Claro No puedo golpear Algo Si no sé Tiene que haber Alguna indicación Tiene que haber Alguna indicación Por ahí Que me diga Cuáles son Las tres runas Que hay que colocar A ver Estoy golpeando un poco No tengo ni idea Voy a dejarlo ahí BF A ver Aquí chico Ahí hay algo Conozco esas runas Esa es Bindir Viento Será para el cuenco De allá abajo PX Parece O PY más Pero luego hay una R No sé Serán esas las runas O PXR Mejor dicho Venga Vamos a probar A ver P No sé si hay alguna P ahí Es que no hay ninguna P No Esas Eso no tiene nada Que ver con eso Esas runas de ahí Son para el cofre ¿Vale? Que todavía no hemos descubierto Por cierto A ver Espera un momento Que quiero ver una cosa Por aquí se le puede golpear A ver Ahí Es que solo hay dos No sé Venga Vamos por aquí Vamos abajo A investigar eso Bueno Deberíamos ir a hablar con la bruja Lo primero Vamos Por aquí Mira ¿Qué dice? Alcón Y tórtola Nada en alto En los océanos encumbrados Ah Viento Vini Mira lo que ha hecho Wow Un cofrecito bien chulo ¿No? Ábrelo Tormenta de los alces Invocación rúnica Invoca un alce espectral Que descarga energía destructor A su paso Madre mía Esto es para arco también ¿No? Ah no No Esto es invocación rúnica Esto es para Kratos A ver No Que leche Para el arco Claro que sí Mira Además se puede mojar Se puede mejorar Pero Nueve cuervos en total Bueno Espérate Vamos a verlo primero Vamos a ver el efecto De los cuervos Allí Muy bien Vamos a equiparle A Treus Los alces A ver Por verlo A ver Eh Tormenta No me sé equiparlo Porque no tiene recargado Vale Bueno De momento vamos a continuar Ya probaremos lo de los alces Un poco más adelante Vale Aquí no puedo hacer nada más A ver Yo diría que eso parece una R Es una X Es una P No sé Bueno Eso tiene que estar relacionado Con lo de allí seguro Vamos a hablar con la bruja A ver que nos cuenta Padre está aquí Me alegro tanto De volver a verte Sabía que estabas viva Hola Oh ¿Resucitarás una cabeza? No No sé si entiendo lo que Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas Venga Son un regalo Haz lo que dice Chico Esas flechas Son peligrosas Malignas Si encuentras más Destrúyelas ¿Lo entiendes? Que si lo has entendido Dilo Sí, lo entiendo Si las veo Las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor Coge mis flechas a cambio Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo Que no practico La magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Espero que sepáis lo que hacéis Ahora sujetala bajo el agua Y no la sueltes En serio Es suficiente ¡Ha funcionado! Deja que lo vea Mimis ¿Eres tú? Sí Bien Hola Freya Tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto Ha sido por ellos En lo que a mi respecta Muerto estás mejor Os haría una reverencia Majestad Perdonadme Si hubiese sabido Que la bruja del bosque Era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa que Mimir es libre La cólera de Odín No se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui la líder De los Banis Pero ya no ¿No crees que debiste Decírmelo? ¿De verdad crees que puedes Sermonearme por eso? Nos vamos, chico Pero... Ahora De nada ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando quiera tu consejo, cabeza Te lo pediré Entendido Llevadme al Templo de Tir En el Lago de los Nueve Y os conduciré a Jotunheim Como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso que estas montañas No queda nadie en Midgard que lo hable ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand es una conversadora excelente Vaya, vaya, vaya Freya, una diosa Cabruja Que de sorpresa nos esperan en este juego Voy a dar un rodeo rapidito Por si apareciera la puñetera runa Que no sé dónde demonios está A ver Aquí nada de nada, ¿no? ¿Dónde puede estar la runa? ¿No será eso que brilla ahí abajo? A ver No creo No, eso no es ¿Dónde puede estar la runa que nos falta? A ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde vamos ahora? Estoy mirando a ver si encuentro la runa que nos falta Porque ahí tiene que haber algo bueno En ese cofre Por lo menos escondida de narices está Es que luego seguro que aparece en el sitio menos pensado Ahí arriba no puedo subir A ver A ver, por aquí Vale Espera un momento Ahí no está No Mira, mira, mira Dónde está la condena Perfecto Ya sabía yo que le íbamos a encontrar Tiene que haber algo bueno, ¿eh? Tiene que haber algo bueno Dos de tres cuernos Genial Vale Por allí Vale, tenemos que volver a ver a la serpiente del mundo En el lago de los nueve Y eso lo podemos hacer Por donde vinimos Me indica por aquí Vamos a ver Vamos a ver Lleva la cabeza ahí colgando Me está indicando ahí con la mano el crío Imagino que van a ir a cualquier punto donde podamos aparcar nuestra barca Cualquier embarcadero de estos Pues yo quería saberlo, fíjate por dónde Vamos, entiendo Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente Llévame hasta allí Por fin, el cuerno El cuerno, el cuerno Vale, ya sé dónde es Aquí Ahora pon mis labios en el cuerno ¿Por qué hace eso? Podín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor Debe de haberse hartado de mirarla Pero... ¿No se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate ¿Quieres que le pregunte? No Solo nos importa a Jotunheim Bueno, deseame suerte Jotunheim ¡Eco no otorlo! Conoce tu pérdida. Vamos a olvidarme. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. Una runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. La que hay en la cumbre donde te conocimos. Eso es. Pero los gigantes en su infinita sabiduría vieron que no serviría a un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. ¡Ah! Creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado en el idioma antiguos de los hombres. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. 5200 de experiencia. Genial. Sigue las instrucciones de mi mil para llegar al cincel. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajar de aquí. Así que... Bueno. Y como estamos cerca de la barca... A ver... Se supone que es por ahí. No. Al revés. Por aquí. Especial. O dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. Eh... A ver. ¿Dónde demonios está la barca? Aquí. Vale. Estupendo. Bueno amigos. Pues antes de coger la barca. Vale. Ya vemos que... Nuestra aventurilla nos va a llevar para allá. Aquí hay muchas cosas que hacer todavía que tenemos pendientes. ¿Eh? Tenemos pendientes. Vale. Aquí tenemos... Entrada. Eso era. La tienda, las minas... Que daban cosas por explorar. ¿Vale? Así que... Esto es... El alijo de Fafnir. Vale. Que esto era... Esto era... A ver... Ah... Para Sindri. Para encontrar una piedra de afilar. Es una misión secundaria. ¿Vale? Vale. Podemos hacerla ahora. Porque tenemos acceso rápido. Bueno. En tal caso. Vamos a despedir el capítulo aquí. Y seguimos el próximo día. Eh... No sé. Si queréis que hagamos la misión del alijo de Fafnir. Esta de aquí. O seguimos con la historia. Yo creo que podíamos ir al alijo de Fafnir. Bueno. En tal caso. Como siempre digo. Gracias por pasaros amigos. Yo os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. El juego está brutal. Brutal. Un saludo. Mirad mucho. Y bueno.